Y usted rompe y los roba. Bien, no es estrictamente legal. Leonardo DiCaprio se ha consolidado como uno de los actores mejor considerados en todo el mundo. Pero hace pocos días nos sorprendía con una mala noticia. Ha decidido que va a tomarse un largo descanso. Literalmente, muy largo. Su última película, Django desencadenado, acaba de estrenarse en la cartelera española y promete ser todo un éxito de la mano de su director, Quentin Tarantino. Diana, acérquese. Tenemos aquí una pelea bastante divertida. Pero tendremos que quedarnos con esta actuación del estadounidense porque, al parecer, el actor necesita dedicar tiempo a asuntos más importantes para él. Ha declarado que recorrerá diferentes lugares del planeta con el objetivo de hacer algo por el medio ambiente. Nada que ver con el último personaje al que da vida. Un villano cruel y violento que, según ha confesado DiCaprio, le ha resultado muy difícil de interpretar, explicando que incluso dudó si hacerlo porque no había nada en el papel que le provocara simpatía. Por supuesto, Leonardo también quiere dedicarse a su familia y a sus hobbies, ya que asegura que en su tiempo libre le gusta bucear, ver baloncesto y es un apasionado de la selección de fútbol alemana. En resumen, el actor necesita pasar más tiempo con su familia y amigos después de unos años de frenética intensidad en su carrera cinematográfica.